Hola, bienvenidos a una nueva jornada organizada desde la Delegación de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Como ya conocéis, algunos de vosotros que seguro que habéis participado ya en estos encuentros, es una iniciativa que trata de acercar Europa-Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Todo ello dentro del plan de asunto exterior que el Gobierno de Navarra tiene del año 21 al año 24 y que pretende acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para Navarra y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como Gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la Delegación de Navarra en Bruselas es fundamental, ya que monitoriza, explora y transmite de una manera muy sencilla la ingente cantidad de información que emana de la capital europea. Por ello, nos satisface organizar actos como el de hoy, una jornada en la que vamos a abordar un tema especialmente sensible importante como es la salud mental. Siendo la salud en general un tema fundamental en todo momento y en cualquier lugar, la reciente pandemia nos lo ha hecho aún más evidente y especialmente en la vertiente de la salud mental que hoy nos ocupa. De ahí la oportunidad de este evento en el que podemos intercambiar experiencias y proyectos. Navarra, como luego se explicará, cuenta con una larga y trayectoria en este campo, además de apuestas y programas importantes en distintos niveles sanitarios, desde la atención primaria a la especializada, en una notable coordinación, o cuestiones como la salud mental infanto-juvenil o la prevención del suicidio, por ejemplo. No me quiero extender más porque luego serán las expertas y expertos quienes van a presentar estas cuestiones. Así, van a tomar parte en esta sesión Isabel de la Mata, asesora de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, y Hugo Garnazzi, quienes desde la Agencia Ejecutiva para Proyectos en Materia de Salud, ADEA, presentarán las iniciativas europeas más importantes en salud mental y también oportunidades concretas de financiación para Navarra. Desde nuestra comunidad, Iñaki Arrizabalaga, gerente de salud mental en Servicio de Navarro de Salud, de Salud de la Comisión de Ideas, presentará el Plan de Salud Mental 2019-2023, y Adriana Goñizarríes, jefa de servicio, también en salud mental de Salud de Salud de la Comisión de Ideas, nos contará sobre el proyecto europeo implemental para la prevención del suicidio. Posteriormente, tras un breve debate, se cerrará la jornada por Sergio Pérez y el General de Acción Exterior. Esta sesión se suma a las organizadas por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Izquierda, sobre temas de especial relevancia para nuestra comunidad. Como decía antes, tratamos de acercar la realidad europea y lo hacemos porque somos un gobierno con vocación europeísta, porque defendemos que, construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad, contribuyendo a situarla a la cabeza en las regiones más avanzadas de la Unión, también en un tema tan relevante como es el de la salud mental. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y ahí es donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones, con iniciativas como la que hoy nos reúne y que encuentran también es un foro de encuentro de profesionales y agentes sociales. Gracias, es que recuerdo a todas y todos los ponentes que nos acompañáis hoy y a todas vosotros y vosotros por asistir a esta jornada, que en un seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperemos que se vea también enriquecida con vuestra participación, porque en última instancia, desde la Dirección General de Acción Exterior, trabajamos, como decía antes, para conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Esquerra y Casco, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Pasamos a la presentación de Isabel de la Mata, asesora especial de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, que nos va a contar las iniciativas europeas más importantes en este ámbito de la salud. Adelante, Isabel. No te oímos. Buenos días, ahora sí, imagino. Tengo que volver a una reunión que he dejado con la OMS porque no quería menos de estar presente con todos ustedes para contar la iniciativa sobre salud mental de la Unión Europea, pero los dejaré en las buenas manos de mi compañero de la JADEA, la Agencia Ejecutiva, Hugo Guarnacci, que les informará de las diferentes posibilidades de financiación que existen dentro de salud mental. En septiembre del año pasado, 2022, la presidenta von der Leyen anunció una nueva iniciativa de salud mental durante su discurso del Estado de la Unión. Anteriormente a esto, durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa en mayo del mismo año, los ciudadanos europeos ya habían señalado la salud mental como una de las principales preocupaciones. Por tanto, informar la salud mental, trabajar sobre la salud mental es una prioridad clave para la Comisión Europea. La nueva comunicación sobre una estrategia comprensiva a salud mental se adoptó el 7 de junio de este año, es decir, apenas nueve meses después del discurso de la unión de la presidenta von der Leyen. Esta iniciativa, que es una comunicación, tiene 20 iniciativas principales y se han identificado aproximadamente 1.230 millones en oportunidades para financiación. Hay diversos ejemplos de acciones, pero lo que pretende es apoyar a los Estados miembros en las reformas de los sistemas de salud mental, también la educación de los profesionales sanitarios de una forma multidisciplinaria, el apoyo fundamental a los niños y a los jóvenes y el empoderamiento de los ciudadanos para tomar o tener una mayor probabilidad de atención de su propia salud mental. Se necesita una cooperación fuerte con todos los implicados y en esos implicados están las autoridades nacionales y regionales. Es decir, los Estados miembros, las diferentes comunidades autónomas, las autoridades locales también son esenciales. También necesitamos el apoyo de otros stakeholders para implementar esta comunicación sobre salud mental. En la fase de implantación en la que estamos ahora, la comisión trabaja de forma estrecha con los Estados miembros a través del subgrupo de salud mental del grupo de expertos en salud pública que fue creado recientemente y que sustituye al que existía anteriormente sobre prevención y promoción. Este grupo de expertos, que consiste en nacional de expertos, tendrá su próxima reunión el día 28 de septiembre, es decir, la semana que viene. La comisión trabaja y va a seguir trabajando estrechamente con los stakeholders en el otro mecanismo que tenemos de colaboración, que es la Health Policy Platform, la plataforma sobre políticas sanitarias y para implantar la comunicación. El día 21 de septiembre, es decir, ayer, la comisión organizó también un webinar de stakeholders para oír lo que ellos tenían que decir sobre cómo pueden contribuir a la implantación de una estrategia integral, comprensiva sobre salud mental. Y pronto pondremos el informe en la web de Europa sobre salud. El 10 de octubre, para marcar el Día Mundial de la Salud Mental, la comisión organizará una conferencia de alto nivel en Bruselas, forma híbrida, también habrá participación online, que será auspiciada por la comisaria, Kiria Kites. Este evento reunirá a representantes de las instituciones europeas, no solamente la comisión, sino el Parlamento, el Consejo, los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otros partners que puedan estar interesados, tales como las asociaciones profesionales, las organizaciones de pacientes y las personas que tienen una experiencia real, viva, de problemas con salud mental, para producir awareness de esta nueva estrategia comprensiva. Actualmente, la inscripción para este evento está abierta, por lo que insistamos, si están interesados, a que se inscriban en la web. La presidencia española de la Unión Europea ha marcado también la salud mental como una de las prioridades y plantea adoptar varios set de conclusiones del Consejo. Una general sobre salud mental desde una perspectiva de salud pública que, previsiblemente, si todo va bien, se adoptará en el Consejo de Salud el 30 de noviembre y, además, tres set adicionales de conclusiones del Consejo sectorial sobre salud mental y trabajos en precario, sobre juventud y sobre adicciones y drogas. Y estos temas se discuten en otros grupos del Consejo que no son el grupo de salud. La comunicación de salud mental, he dicho que tiene 20 principales iniciativas. No es mi intención nombrar todas, pero sí puedo decir que se integran en varios capítulos. El primer es la salud mental en todas las políticas, después promover la buena salud mental, la prevención y la intervención temprana. También promover la buena salud mental de niños y jóvenes, ayudar a aquellos que están en mayor necesidad, enfrentarse a los riesgos psicosociales en el trabajo, reforzar los sistemas de salud mental y mejorar el acceso al tratamiento y a la atención, al cuidado en general, combatir el estigma. Y no podía ser menos, una de las acciones de la Unión Europea es siempre el ámbito global, o sea, promover la salud mental globalmente. Nosotros no trabajamos solamente, aunque prioritariamente, para los ciudadanos de la Unión Europea, pero trabajamos globalmente. Los Estados miembros se benefician de esta comunicación en salud mental mediante la coordinación y el apoyo mutuo en las diferentes áreas que he mencionado, promoción, prevención de la mala salud mental, en la detección temprana de los problemas, mejor el acceso a los tratamientos, que haya una atención de calidad y también que se preste atención más allá de lo que es la pura atención sanitaria, a lo que son actuaciones de la vida diaria, salud mental, y, muy importante, el estigma, que es algo que nos han hecho notar los pacientes en todas las comunicaciones con ellos. Lo que se necesita para que esta comunicación y esas actividades vayan adelante, por supuesto, es el compromiso de los Estados miembros y el trabajo conjunto. No podemos hacer unos ciudadanos más resistentes, unas sociedades más fuertes y unos sistemas de salud que respondan mejor si no tenemos el compromiso de los Estados miembros. Y, además, esto va a ayudar a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y los objetivos de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles en las que todos estamos trabajando. Mi compañero, como he dicho, les hablará ahora de las diferentes oportunidades de financiación en lo que se refiere al EU4Health, que es el programa del que somos responsables en la Dirección General de Salud y también en JADEA, aunque también existe la gestión del programa Horizon. Esto es una visión parcial, pero las que somos capaces de darle, ya que he dicho que había más de mil millones de euros dedicados a salud mental o que podían dedicarse a salud mental dentro de los programas de la Comisión. Evidentemente, no todos los manejamos nosotros, sino que hay muchas direcciones generales que están implicadas, desde la Vigirisars, regio con los programas regionales, el Fondo Social Europeo, etc., en los diferentes aspectos que he mencionado. No hemos desarrollado una estrategia como tal, hemos desarrollado una comunicación y un plan de actividades. No hay en estos momentos unos objetivos, unos indicadores que vamos a seguir, porque en realidad los objetivos y los indicadores se alinean con los que se han desarrollado internacionalmente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y los marcados por la OMS, con la que trabajamos estrechamente y estamos preparando un acuerdo de cooperación en salud mental con la OMS. Por tanto, lo que queremos es movilizar todos los esfuerzos posibles de todos los Estados miembros, trabajamos de forma interdisciplinar con otras direcciones generales, cada una en lo que corresponde. He mencionado las adicciones ayer en la Dirección General de HOM, el equivalente al Ministerio de Interior, quien está trabajando en el tema, educación para las estrategias con niños y jóvenes, etc. Y quiero una vez más reiterar la importancia del grupo de expertos de salud pública, donde todos los Estados miembros están representados y que es el que nos va a ayudar, porque son los que más saben del tema, a desarrollar las diferentes actividades y comunicar con los Estados miembros y con el resto de los estejones. Pues nada más por mi parte, lamento tener que dejarles en este momento, pero como he dicho, en las buenas manos de mi compañero Hugo Guarnas si quedan, y espero que sea interesante para ustedes y que podamos seguir repitiendo esta serie de webinars que organiza la delegación. Buenos días. Gracias, Isabel, también por habernos hecho hueco. Adelante, Hugo. Buenos días y muchas gracias por esta invitación a este evento sobre la salud mental. Voy a continuar mi intervención en inglés y voy a compartir mi presentación con ustedes con ustedes ahora mismo. Podemos verlo. Podemos verlo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Sí, perfecto. So, thank you very much. As I said, many thanks also to my colleague Isabel for framing the presentation. So, Isabel, provided you with a very comprehensive overview of the, of course, the communication on a comprehensive approach to mental health and the different policies and initiatives that the commission is doing. I, for myself, will focus more on the EU4Health grants and looking at the open call that we have at the moment on mental health. I'm a program manager in ADEA and I coordinate the team on non-communicable diseases that includes mental health. Just one word on ADEA. It's a newly established executive agency of the European Commission managing the program, so I will definitely focus on program management projects, giving you a hint, as I said, on the call. So, in terms of the content of this presentation, I'm focusing on three main parts, starting on understanding how the EU4Health for an annual program 2023 function and where can you find actually the calls devoted to mental health and to the grants of mental health within the program. Then I will actually zoom into some specific calls that are still ongoing and therefore still open and give you some deadline for submission, also explaining to you the different type of grants that we have within the EU4Health program. And last but not least, I will mention an event that ADEA is organizing just one day before the high-level conference hosted by Commissioner Chiaridis, as explained by Isabel. This is a more project-related event on the 9 in the afternoon that paves the way to the high-level conference on the 10th. And of course, we have been organizing these events on the 9th, jointly thinking also at the more policy-related event on the 10th, which is also the World Day of Mental Health, as Isabel rightly explained. So let's start with understanding the main structure and grants under the EU4Health program 2023. And as you can see, when you read and scroll down the World program, there is the structure where the first part is devoted to grants. So why I'm stressing this? I'm stressing this because within the EU4Health and World program, you will find not only a section on grants into the different thematic strands, but there is also a part devoted to procurement, another part to other activities, and also a section on action implementing through indirect management. Those are actions that are still managed by our colleagues Indigisante and HERA and therefore are not part of the calls I'm going to present now today. So first and foremost, let's clarify the first general definition of grant, which is donation to finance, those participating in the grants are our beneficiaries and in general, in the EU4Health grants, we have both multi-beneficiaries but also mono-beneficiaries, as I will explain in a while. We have two big categories of grants, grants for actions, which are, of course, intended to help the union in achieving the main policy objective, and also operating grants that within the EU4Health program are, for instance, the operating grant that we give to NGOs actively involved in the domain of public health in order to sustain their functioning as an organization. When we look at the EU4Health Unmobile programs, we find six main types of grants. Operating grants, that are just explained to NGOs working in the field of public health. Action grants, joint actions with member states authorities, direct grants to member states authorities, other than joint action, while here, most of the direct grants are mono-beneficiary or with a very few limited number of member states involved, while joint action, as I will explain in a while, involve much more member states in a big group all together in a single consortium. Then we also have within the EU4Health Unmobile program, direct grants to international organizations and direct grants to specific beneficiaries that are already identified within the world program, such as the European Reference Network, the ERN, that work and focus their action on rare diseases. So if we start, so in this presentation, just to be clear, I would focus mostly on action grants and joint actions with member states authorities because these are the two main type of grants that you will find on mental health within the EU4Health and World Programme 2023. So what is an action grant? An action grant is actually triggered by an open course proposal is intended to contribute to a specific union policy objective who can participate, different types of organization as you will find in the calls for action grants, legally established entity, both private and public, non-governmental organization, research organization, universities, public health institutions. We have a minimum requirement within the action grants in EU4Health, which means at least three participating entities which must be independent from each other, from at least three countries participating in the EU4Health Programme. Also, we look at the selection criteria both in terms of financial capacity, so applicants must guarantee that they have sufficient resources to top up the co-funding from the European Union and also the operational capacity. So applicants must provide the professional resources, competence and qualification that are required to respond to the specific objectives of the open calls for action grants. Different from action grants are the joint actions. Joint actions are, if you want, a specific type of grants, very peculiar within the EU4Health because they are awarded without a call for proposal, actually for joint action we send an invitation to member states to submit a proposal and we always identify a coordinator together with member states through a dedicated hands-on workshop and once we have identified the coordinator, once the member states have identified a coordinator of joint action, then we will be in the position to invite member states to submit their proposal. A joint action means that both member states and associated countries will be together in one single consortium. There is one competent authority for each member state, however, the member states can also identify the so-called affiliated identities, which have a link with the nominated competent authority. What are the affiliated entities? I think this is important also for the audience of today's webinar. Well, affiliated entities are covering the different level of administrative structure within member states and therefore also regional and local administration, but also public sector bodies, such as Public Health National Institute, which are publicly funded to deliver public government service or are in the situation of control by the state organization and other body. What is not an affiliated entity? Entities that enter into a procurement and therefore contract or a subcontract with the content authority or act as a concessionary or delegate for public service for the beneficiaries. Also are not affiliated entities. Those entities are cooperated with the beneficiary on the basis of the understanding and therefore shares also some assets. Those are not eligible to be actually linked to the competent authorities as affiliated entities in a joint action. The joint action has also within the EU for Health program structure which is fixed with four compulsory mandatory work packages. One to coordination, one on dissemination, one on evaluation, one on sustainability. This last work package is particularly important for member states and decentralized entities at the national level, regional and local because it will explain in terms of sustainability how the joint action will contribute to future other joint action under the same program. And then of course you have the technical work packages that can be decided according to the content of the annual program call that is calling on an action on a specific topic. I want to clarify also the co-funding rate within the EU for health is generally 60% of eligible costs. There is also the possibility of a maximum 80% for action with a clear EU added value. that needs to fulfill the exceptional utility criteria which means that at least 30% of the budget of the proposed action is allocated to member states whose gross national income per inhabitant is less than 90% of the union average and that is from at least 14 participating member states participating in the action of which at least four are member states whose GNI per inhabitant is less than 90% of union average. On the participant portal where the codes are published you also have a list with countries that actually fulfill this criteria of whose GNI per inhabitant is less than 90%. I would highlight that the 80% is more an exception but the normal co-funding rate is generally 60% of eligible costs. Now if we focus on the actual open call on mental health, you will see that you can find this call in the path, in the strand of the EU4Health Programme 2023 devoted to health promotion and disease prevention, in particular under the so-called NCDs, non-communicable diseases. As you see, as you might know, we have a strategy on healthcare together NCDs. The four NCDs that the commission has identified are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, diabetes, and of course, mental health and neurological disorders, with a fifth, horizontal strand devoted to health determinants. So in that part of the program of NCDs, so under health promotion and disease prevention, you have NCDs, and under NCDs you will find the call on mental health. The calls that we are currently open are, and that's why I tried to present you the main, let's say, characteristic of these grants, two joint action with different deadline for submission, one joint action on mental health, where we identified already together with member states are coordinated from Latvia, this is a joint action of 6 million euros, the deadline for submission is the 13th of October 2023, so basically the end of next month, and therefore we are in the process to wait for the proposal to be submitted by member states, and member states are therefore working together to have also affiliate identities linked to the competent authorities that were identified in order to respond to the main objective of this call. The results are joint action on dementia and other neurological disorder, with a total budget of 4 million euros, we will have an ENZO, ENZO workshop with member states soon in October to identify the coordinator of this joint action, and therefore after the coordinator will be identified, we will send the invitation to submit the proposal with a deadline of 35th of January 2024. I think it's also interesting and worth mentioning that there is an open call for action grants, two different topics, this open call was published in mid-June 2023, so before summer time, with a deadline of submission 17th of October, therefore coming quite soon, so sorry, it's not 2024, that's my mistake, 17th of October 2023, I will correct that before sharing the slides with the organizer, and we have two open calls for action grant, one on mental health, including a focus on displaced people from Ukraine, with a total budget of 2.3 million euros, and one open call for action grants on dementia, another neurological disorder with a total budget of 1 million euro, so you see that the open call for action grants mirror the topic of the joint action that is launched at member states level, why? Because the idea is to create a community of practice on mental health, both at member states level, but also at the different stakeholder level on public health that work on the ground, therefore that's why you see the topic mirroring between the two types of grant, joint action and action grants. I also want to highlight that although I said most of the calls on mental health, you will find them under health promotion, disease prevention, NCDs part, for this year, under the 2023 work program, you also find a topic, so an open call for action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors, so under the cancer strand, center with a total budget of 10 million euros. Also for these open call for action grants, the deadline for submission is always 17th of October 2023. The last thing I want to mention is the event on mental health. I will copy the link now in the chat to register. It's a showcasing event that there is organizing on synergies between EU funded project on mental health managed by our agencies. So as Isabel said, of course, we have different EU funded programs in different executive agencies of the European commissions, but in this event, we're focusing on the one that we manage. And ADEA did, so the event is on the 9th of October, so one day before the high level conference hosted by Commission here in Brussels. So it's in our premises in ADEA, we definitely encourage, of course, in present participation because we believe this can be an opportunity also to networking and to respond, to join a vibrant community of practice and to respond to future calls that we are promoting on mental health. There will be also a possibility to follow this event online. So it will be web streamed on the commission platform and you find all the information on the registration link that I'm going to share, where you need to select whether you participate in present or online, although online you will not be able to interact, it's only web streamed. So we did an internal mapping within ADEA because we manage also the digital programs that connect to Eurofacility, but we really saw that the programs that have a strong focus on mental health and a consistent, but considerable budget are EU for Health and the legacy corresponding program, which is the third program that we still manage. And of course, Horizon Europe and Horizon 2020, which is a strong focus on research and innovation. In terms of audiences, so we can host up to 100 people in our auditorium and we have already great participation from register partners, from mental health organization, representative of different EU funding programs managed by ADEA. The EU for Health national focal points that are the key reference at member state level to guide you into the application process for the EU for Health program. The horizon national contact points, the NCPs, which is the network mirroring the one that we have for EU for health, but also international organization based in Brussels, in particular the registration are where from the WHO, the World Health Organization, but also the International Migration Office of the United Nations. So this is, as I said, a much more hands-on project-based event, also looking at future funding opportunities. And we believe that it's a nice event paving the way then to the high-level conference happening on the following day on the 10th. So I really invite you to register. And as I said, I will share you now in the chat the link for this event. I thank you very much for your attention. If you have more specific questions, you can always drop me an email and I'll make sure to address those also in writing in case I will not be able to reply to your question today. Thank you very much indeed. Thank you very much, Hugo, for all this information on events. We now go to Navarra. And before that, ah, bueno, perdón. Ahora vamos a Navarra. Y antes de las presentaciones, recordaros que luego habrá un rato para preguntas y respuestas y debate por si queréis ir poniendo vuestros comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a, damos la palabra a Iñaki Arizabala, gerente de salud mental en gobierno de Navarra, que nos va a contar sobre el plan de salud mental del 2019 al 2023. Adelante, Iñaki. Hola, buenos días. Adelante, te oímos bien. Vale. Bueno, caixo egunnon, azteko, eskerra, que mané disuet, aukera, emateagatik, osa, sanafarroako, osa, su mentaleri burusitsegiteko. Quería agradeceros y daros las gracias, daros las gracias por darme esta oportunidad para expresar un poco y para hablar sobre la salud mental en Navarra. Quiero hacer una presentación donde quiero empezar por los antecedentes próximos al plan de salud mental, a este tercer plan de salud mental, hablar de plan de salud mental y luego ver hacia hacia dónde vamos, ¿no? Hacia cuál es el futuro, ¿no? Iría hasta la Ley General de Salud de 1986, donde apostó por un sistema nacional de salud que garantizaba una prestación sanitaria universal, equitativa, descentralizada y de financiación pública y a partir de esta ley se apruebe el primer plan de salud mental de Navarra en 1986. Se produce un cambio de paradigma hacia la humanización de la asistencia, siendo los elementos fundamentales primero la desinstitucionalización. Personas con enfermedad de salud mental salen de los manicomios, la erradicación del estigma es el inicio del proceso de la erradicación del estigma, el tratamiento de la comunidad, la sección facilitando esto, la continuidad de cuidados, el trabajo en red y la coordinación con los diferentes agentes sanitarios, el modelo biopsicosocial a la hora de entender la enfermedad mental, aspectos relacionados con la vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad psicológica y los determinantes sociales, el trabajo en equipo, un modelo de trabajo también multidisciplinar y transdisciplinar, la continuidad de cuidados y la coordinación de recursos comunitarios, la integración de la salud mental en el sistema sanitario general que fue otro elemento importante y el inicio de la creación de una red asistencial completa. Luego, en el 2012-2016 se crea el segundo plan estratégico de salud mental, vemos aquí que se produce un segundo desarrollo donde se va creando una estructura organizativa y de gestión, se da el fortalecimiento y la creación de nuevos servicios y prestaciones, el inicio de la participación de usuarios y profesionales en la gestión, en las mejoras en la gestión del conocimiento, la visión integral de la salud mental, la potenciación de la prevención, la detección precoz, la rehabilitación, la continuidad de cuidados, la coordinación entre diferentes niveles, profesionales, servicios, departamentos, usuarios, gestión por procesos, planes de calidad, coordinación interdepartamental y mejoras en las condiciones laborales de los profesionales. Y también se produce un cambio legislativo importante, la ley de salud mental, ley foral 21.210 del 13 de septiembre, donde establece la estructura orgánica de la dirección de salud mental y esto consolida el desarrollo y le da valor y potencia a la red de salud mental. Y luego vamos ya al tercer plan de salud mental que es el actual, 2019-2023. Quiero mostraros brevemente cómo se elaboró el plan porque creo que es muy importante sobre todo la fase preliminar donde ya hay contactos previos con grupos de interés, es decir, participación ya de usuarios, asociaciones de familiares, participación de profesionales y se genera un primer documento. se pasa a la fase de elaboración donde hay grupos de discusión de profesionales y a partir de ahí recogiendo lo primero aparece un primer documento, se genera el documento, hay una exposición pública de este documento y con toda esta información se genera el plan que es aprobar en el reglamento. ¿Qué misión tiene el plan de salud mental? ¿Qué misión tiene el sistema asistencial? Primero, promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y la discapacidad asociada, prestar asistencia sanitaria especializada de calidad en salud mental a la población de Navarra y contribuir en la docencia pregrado y posgrado a la formación continuada y la investigación en el área de la salud mental. Otro elemento importante para mí son los valores que define el plan y que son de alguna manera la guía y el camino que nos lleva a todo lo que es la asistencia, la gestión y el trabajo. Uno de los elementos claves es la autonomía, el trabajar hacia la autogestión de los usuarios de su propia salud, posibilitando además la integración en las redes naturales de la comunidad, la continuidad de cuidados que estaría relacionada con los trabajos de coordinación y comunicación en red, la accesibilidad, facilitar el acceso a los recursos asistenciales, gestionando las dificultades con las que nos debemos encontrar las esperas, los horarios, idioma, cultura, distancia geográfica, limitaciones propias de los problemas de salud mental, asuntos económicos. La comprensibilidad que es otro elemento clave que es la cobertura de todos los recursos básicos a toda la comunidad foral, la recuperación personal basada en valores e intereses personales, la responsabilización y el compromiso de los profesionales, cartera de servicios, etcétera, la calidad, la humanización, intervenciones centradas en la persona, potenciando la empatía, eliminando las medidas no respetuosas, fomentando la participación de los mismos, de los usuarios en los procesos de tomas de decisiones, la formación, docencia e investigación y la sostenibilidad de los recursos públicos y la equidad, la distribución adecuada de los recursos en relación a las necesidades. hay cuatro ejes de actuación, la potenciación del modelo comunitario que sería reforzar todo aquello que ya venía de atrás y generar nuevos desarrollos, la detección e intervención precoz, la disminución de la variabilidad en la práctica clínica y la atención central de la persona. Y tendríamos cuatro metas con doce líneas estratégicas, cuarenta objetivos, ciento veintiún líneas de acción y ciento ochenta y cinco indicadores. Concretando, pues dentro de las doce líneas de las cuatro metas tendríamos mejorar la salud de la población y esto estaría relacionado con las líneas estratégicas personas activas en el sistema de salud proactivo y esto estaría relacionado con la autonomía que hemos hablado antes, mejor prevenir que curar, que estaría relacionado con todo lo que es la prevención y la promoción, priorizar la atención a las personas más vulnerables, que esto estaría relacionado con la equidad, la segunda meta sería mejorar cuidados y experiencias de pacientes, integrar la atención para ofrecer mayor valor y seguridad para cada paciente, atención a pacientes en lugar y en momento adecuado, que esto estaría relacionado con la accesibilidad, trabajando conjuntamente en el espacio sociosanitario para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, estaría relacionado también con los valores de sostenibilidad y eficiencia. El tercero sería mejorar la eficiencia innovando en calidad, avanzando hacia la evolución digital de los profesionales, pacientes y ciudadanía y empezando y empleando la formación óptima de los recursos para garantizar la sanidad universal. Y la última línea estratégica sería mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales. profesionales con mejor formación para mejorar la calidad y la atención. Sería todo lo que esté la docencia y la formación. Equipos profesionales implicados con sus pacientes, ya que estaremos hablando también de la importancia de la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y participación de profesionales a la gestión para mejorar la atención. hay definido un mapa de procesos y también importante hay definidos indicadores claves de seguimiento en relación a objetivos específicos. En 2021 y con el fin de agilizar la implementación de los objetivos del plan de salud mental se priorizaron una serie de objetivos que se definieron objetivos operativos. Y estos son la priorización de la promoción y protección de la salud mental, la prevención de la enfermedad mental y la erradicación del estigma. Segundo, participar en estrategias conjuntas para impulsar el tejido social, revisión y reorganización de los programas asistenciales transversales, revisión de los planes funcionales y cáteras de servicio de los dispositivos de la red de salud mental, coordinación y colaboración con atención primaria, coordinación e intervención interdepartamental intersectorial, docencia, formación continua de investigación y promover políticas de personal destinadas a mejorar la motivación e implicación de los profesionales. Bueno, y ahora lo que nos planteamos es hacia dónde vamos y pues habría que seguir trabajando nuevos retos desde un enfoque reformista, consolidando, revisando, desarrollando y adaptando los valores, la misión, los objetivos y operativos y las acciones a la actual realidad social y a las demandas de la sociedad con una visión y una proyección de futuro. Estamos en el proceso de iniciar la revisión del tercer plan de salud mental y el siguiente paso sería pues ir a la elaboración del cuarto plan de salud mental. ¿Qué objetivos claves tendríamos? Pues un poco sería seguir reforzando aspectos que hemos planteado hoy ya y generando nuevas áreas de desarrollo. Entender la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, preservar y mejorar la salud mental que implicaría la defensa de los derechos humanos y sociales de las personas. La salud mental en todas las políticas, elemento clave, importancia de los activos de salud en todos los ámbitos, departamentos del gobierno, recursos del tercer sector con el fin de desarrollar un modelo de gestión de la salud mental que vaya desde la satisfacción de las necesidades básicas pasando por la prevención, la promoción y la erradicación del estigma hasta llegar a procesos asistenciales de menor a mayor especialización, modelo de piramidal. Desarrollo de herramientas facilitadoras para aumentar la autonomía de las personas en la gestión de la salud, evitando caer en las actuales tendencias de la psicologización y psiquiatrización ante los reveses de la vida o fallas del sistema social. Desarrollo de modelos centrados en recuperación personal basando en los propios valores que faciliten el empoderamiento y superando modelos basados en la dependencia. Reorganización de los servicios asistenciales en materia de salud mental, lucha contra el estigma, autoestigma, estigma de los profesionales y estigma de la sociedad. Los usuarios deben recibir protección integral y mental y no serían internados involuntariamente sin cumplir la normativa legal vigente en materia, prevenir los internamientos involuntarios con procedimientos de atención y asistencia comunitaria. Modelos comunitarios superando los hospitalocéntricos, modelo asistencial donde se promueve la participación de los usuarios, participación en la gestión, apoyando los movimientos en primera persona yendo hacia el modelo de contenciones cero y participación de los usuarios en sus propios tratamientos. Todo el tema de género, derecho de la mujer a recibir atención integral, sobre todo teniendo en cuenta la discriminación que sufren las mujeres en trastornos mental graves y adictivos y cuando ambas están juntos para poder acceder a recursos sanitarios asistenciales y al resto de recursos sociales y psicosociales. Derechos de las familias a elegir y definir el papel que desean desarrollar y recibir atención médica, atención específica a colectivos desfavorecidos, desarrollo de un modelo integral de atención a las adicciones, desarrollo de un modelo integral de atención a la población infantil juvenil, prevención del suicidio. Y para terminar, área de profesionales, motivación, implicación, seguridad de los profesionales, prevención del burnout, implicación en la gestión, gobernanza, gestión clínica, innovación y calidad, financiación, desarrollo de sistemas de información e investigación. y qué recursos tenemos ahora en estos momentos en la red de salud mental. Por recursos más de tipo comunitario tenemos... Terminando en un minuto. Sí, termino ya. Recursos comunitarios, 10 centros de salud mental, un centro de salud mental infantil juvenil, un centro de salud mental de primeros episodios psicóticos, recursos intermedios, tenemos tres hospitales de día, un hospital de día generalista, un hospital de día de infanto juvenil, un hospital de día de trastornos adictivos, un hospital de día psicogeriátrico y luego tenemos recursos hospitalarios de corta estancia, larga y media estancia y recursos rehabilitadores. ¿Y qué necesitamos más? Pues necesitamos más intervenciones de la comunidad con equipos asertivo comunitarios, intervenciones en domicilio, ingresos en domicilio y recursos más monográficos de atención para determinadas patologías complejas. Y gracias por todo. Muchas gracias, Ine, y cuantas cosas. Pasamos ahora a Adriana Agoni, que es jefa de servicio, también en salud mental en Osa Sundi-Dea y que nos va a contar un proyecto muy importante sobre prevención del suicidio. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Se me oye y se ve bien la presentación. También. Muchas gracias a la delegación de Navarra, del gobierno de Navarra en Bruselas por hacer este webinar y en segundo lugar por dejar un huequito para presentar esta join acción en la que estamos participando desde Navarra. El suicidio es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas no solamente sanitarios sino también sociales y está constituyendo ya un verdadero problema de salud pública en la actualidad. De hecho, en España el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural. Por este motivo y con el objetivo de trabajar de una forma colaborativa en Navarra, estamos formando parte de esta join acción de implementación de una buena práctica en el área de salud mental en el periodo 21 al 24. Así, a un modo un poco gráfico, estas son la media de la tasa europea en la prevención del suicidio. Una tasa que como ven en esta gráfica en los últimos 20 años ha descendido de una manera altamente significativa. No de todos los países de Europa pero sí de muchos de ellos han trabajado y han conseguido descender las tasas. También es verdad que no es lo mismo trabajar unas tasas de 30 o 40 por 100.000 habitantes que una tasa española que al igual que todos los países mediterráneos tenemos en torno al 8,5 que son tasas mucho más bajas. Aquí abajo les muestro un poco nuestra gráfica a nivel de estado en la que casi nunca bajamos de donde estamos en cuanto a números. Aquí les presento un poco cómo se coloca la tasa Navarra comparada con la tasa española. Como pueden ver en el gráfico hasta 2010 nos situábamos en Navarra por encima de la tasa española y cómo luego progresivamente nos hemos puesto en la media y los últimos años hemos bajado a excepción del año 2021 que también se aprecia ligeramente en el gráfico que tuvimos un aumento muy importante en nuestra tasa de suicidio debido al COVID y a más factores seguramente. Es esta Join Action que se llama Implemental. Se trata de un trabajo colaborativo como ya ha explicado el segundo ponente con otros países europeos que consta en la prevención del suicidio. Esta Join Action tiene seis paquetes de trabajo. El de la prevención del suicidio es el paquete seis en el que nosotros estamos formando pero por ejemplo el del cinco es la práctica belga de la reforma de salud mental que nosotros no participamos. Participamos seis comunidades autónomas y aquí a la derecha les pongo los países participantes 21 en total y en nuestro caso la entidad beneficiaria es el Servicio Murciano de Salud que nos coordina al resto de comunidades que somos entidades afiliadas. Estas son las comunidades que estamos participando además de Murcia está País Vasco está Cataluña está Madrid Andalucía y Navarra. El objetivo general de la Join es mejorar el conocimiento compartir cuáles son los mejores servicios que podemos dar para la prevención del suicidio y como objetivos específicos un análisis de la situación de las necesidades mejorar el conocimiento sobre qué funciona y qué no funciona en la prevención desde luego contribuir a la reducción compartir y hacer un trabajo coordinado e implementar o intentar al menos implementar acciones previamente seleccionadas de la estrategia Supra de Austria que es la que se ha elegido para hacer en esta Join qué es lo que han hecho los austríacos en esta prevención de suicidio llamada Supra que es donde nosotros nos estamos fijando con estos 21 países europeos en lo que ha hecho Austria ellos dan el pistoletazo de salida en 2012 pero sin embargo tienen una trayectoria mucho más anterior por ejemplo la IASP la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio se crea en Viena ya en el año 1960 con esto les quiero decir que viene de muy atrás el trabajo que ellos están haciendo pero el pistoletazo de salida lo dan en 2012 con un documento de expertos con un expedio de la situación y no se separan nada de las recomendaciones que ya marca la OMS desde hace muchos años también ¿qué nos dice la OMS para prevenir el suicidio? que tenemos que definir estrategias a poder ser lo más nacionales o lo más globales posibles que sus objetivos tienen que tener los criterios SMART cualquier objetivo que definamos en este área va a ser específico medible consensuado alcanzable y oportuno tiene que tener en cuenta factores de riesgo y protectores de cada persona pero no únicamente los individuales tenemos que hacer una mirada un poco más allá factores socioculturales factores laborales económicos del contexto de la persona a su vez tenemos que integrar en los planes las intervenciones que funcionan y sabemos que el despliegue es triple tendríamos que poner como hacen ellos intervenciones bajo el prisma de la prevención universal o sea dirigidas a toda la población prevenciones selectivas dirigidas a grupos vulnerables y de riesgo y prevenciones indicadas que se refieren a personas que ya tienen ideación o ya realizan conducta de suicidio además no nos tenemos que olvidar de mejorar nuestro registro de casos y sobre todo implementar y facilitar la investigación en el área y por supuesto monitorizar y evaluar cada una de las acciones que llevamos ellos desarrollaron muchas acciones no pudieron llevarlas a cabo e hicieron también una implementación detallada eligieron una serie de acciones que eran importantes urgentes que ahora les comentaré que les llaman paquete inicial desarrollaron posteriormente las famosas quick wins digo famosas porque nos han hablado muchísimo de ellas las ganancias rápidas sería en nuestra traducción que son aquellas acciones que se pueden implementar en un año como mucho que tienen plan que tienen una financiación que tienen unos recursos asignados que están bajo el control del equipo que las dirige que además van a ser visibles y van a tener un impacto directo en los grupos de riesgo luego dejan acciones para medio plazo que falta implementar pero que también tienen recursos y por último dejan acciones a largo plazo porque todavía les falta la decisión política estas son las tasas por ejemplo que nos presenta Austria en esta en esta join que vemos aquí en la en la línea roja como han bajado de un 30 de tasa por 100.000 habitantes prácticamente a la mitad vale y que es lo que hacen este es el dibujo que ellos presentan son seis columnas tipo lomos de libro cada columna identificada con un color seis metas estratégicas correspondientes a cada columna y con 70 acciones concretas pero las metas de qué van la roja va de coordinación va de coordinación y organización y dicen la prevención del suicidio está integrada no la ponen en futuro va a estar sino la prevención del suicidio está integrada y coordinada a diferentes niveles la dos apoyo y tratamiento las personas en riesgo y grupos vulnerables van a tener el apoyo y tratamiento que necesiten la tres se trata de limitar el acceso a los medios la línea cuatro sensibilizar dar a conocer a la población general que es esto el suicidio y la salud mental el cinco el suicidio va a estar integrado en las actividades de prevención y promoción de la salud y la sexta la prevención se va a ajustar a la evidencia científica y a la calidad de los datos cuáles son las primeras líneas que ellos definen como urgentes la primera y seguramente la más estratégica es la creación de un centro de coordinación supra integrado dentro del Instituto de Salud Pública Austriaco y desde luego apoyado por el Ministerio de Salud de Austria en la línea dos algo que trabajan muchísimo son todas las líneas telefónicas de atención a personas que llaman pidiendo ayuda y estructuran los gatekeepers los gatekeepers la traducción no es una traducción muy directa pero serían como como porteros como cuidadores de información como centinelas que son personas agentes sociales claves seguramente en la sociedad que no son personas formadas en salud mental que no son especialistas en salud mental que puede ser desde un profesor un farmacéutico un voluntario pero que está demostrado que si les formamos de una manera estructurada como nos explican que lo han hecho ellos inciden directamente en la población en un momento dado vulnerable y pueden acompañar pueden prevenir y pueden anticipar una crisis emocional de estas características en la línea tres en cuanto a la restricción de los medios de suicidio identificaron todos los puntos calientes es decir los lugares donde aumenta la prevalencia de casos que fallecen por suicidio y establecen toda una serie de medidas estructurales en las estaciones de metro en las vías de ferrocarril por ejemplo otra línea que trabajan es muchísimo la prevención de las intoxicaciones farmacológicas y la tenencia de armas por ejemplo en cuanto a conciencia y conocimiento establecen el famoso premio papajeno a los medios de comunicación en la línea quinta se introducen en la prevención del suicidio en las escuelas con un programa el JAM y el SEILE muy validados a nivel europeo y el último la garantía de calidad contribuyen al establecimiento de la mejora de las bases de datos de suicidio y apoyan la investigación muy bien el desarrollo de esta Join Action en este casi ya dos años que llevamos trabajando se trata de reuniones periódicas siempre online de preguntas y de respuestas se han hecho varios talleres ya llevamos cuatro talleres realizados y hay otros cuatro ya casi programados y nosotros como Estado Español hemos participado de una manera directa en el taller que se hizo sobre código riesgo suicidio y esto es así porque de las seis comunidades que formamos parte tres ya lo teníamos implementado y hemos participado en la formación a todos los países europeos y también participamos en la atención telefónica en crisis y participó el Ministerio de Sanidad Español hicimos un sana un cuestionario de evaluación de necesidades hemos hecho un perfil de cada país aquí a la derecha les pongo nuestra carátula con una metodología perfectamente definida por ellos en la que tenemos que ir escribiendo con un DAFO con una evaluación de necesidades a qué nos vamos a comprometer y cómo lo vamos a hacer con un plan de acción y ahora tenemos ya la semana que viene la segunda reunión del consorcio y Murcia va a ser los anfitriones esta próxima semana como les digo aquí es bueno pues como ellos difundieron aquel training que hicimos el 29 de septiembre el entrenamiento del código riesgo en suicidio modelo de continuidad de cuidados en España así nos titulamos ¿cuáles son las líneas priorizadas a los que nos estamos comprometiendo? pues cada comunidad se ha ido eligiendo en cosas que ya veníamos trabajando o en tareas pendientes pues por ejemplo País Vasco Andalucía y Madrid están desarrollando la capacitación de guardianes o gatekeepers que comentábamos antes Cataluña está trabajando o se está coordinando con la asociación de supervivientes otras comunidades en el protocolo de prevención con pacientes ingresados Murcia por ejemplo en actualizar y mejorar su página web y nosotros nos hemos metido en la línea 6 con una clara apuesta por mejorar el registro y base de datos de nuestros suicidios consumados este es el póster que vamos a llevar a Murcia la semana próxima un poco con todo el desarrollo que venimos trabajando con los hitos de los trabajos realizados con el compromiso y con las lecciones un poco aprendidas y termino aquí ya que nos está suponiendo y que les ha supuesto a ellos como lecciones a nosotros desde luego nos está permitiendo un aprendizaje y un intercambio de experiencias inigualable para poder colaborar entre todos ellos en Austria dicen que estratégico ha sido anclar la coordinación SUPRA dentro del Instituto de Salud Pública y el apoyo desde el principio desde el Ministerio Federal de Salud a su vez sus acciones son muy estructuradas tenemos que adquirir esa metodología esa manera de monitorizar cada una de las cosas que hacen y lo que concluye la rueda ya está inventada ya sabemos lo que hay que hacer y seguramente lo que no hay que hacer hablan de aprovechar lo que ya tenemos aprovechar todas las iniciativas que tenemos ir donde está la energía y esperar la ventana de oportunidad estos son mensajes que continuamente repiten implemental convergen muy bien con las líneas de trabajo que nosotros estamos ya poniendo en marcha en Navarra siempre y cuando podamos desde luego todas aquellas acciones adaptarlas a nuestro contexto y esto sería un poco todo Muchas gracias Adriana Bueno tenemos ahora pocos minutos para preguntas o comentarios si alguien de la audiencia quiere levantar la mano no veo ninguna pregunta en el chat y si no podemos contestarla siempre por correo si no hay preguntas ni manos levantadas Beatriz creo que había una pregunta que alguien había puesto en la inscripción a la jornada aquí veo existen oportunidades de financiar proyectos audiovisuales que sensibilizan sobre temáticas de salud mental de ser así de qué forma no sé si alguien la quiere contestar me imagino que sería más para Hugo Hugo ¿estás ahí? Sí we don't have within the EU for Health program of course there's also a digital component on e-health but in the calls devoted on mental health that's just presented we don't have just audiovisual topic related to audiovisual but however if you are I would advise you to contact the national focal point for Spain and see if they are aware of ongoing proposals because we as an implementing body as an agency we only know about the proposal once they are submitted but national focal points may be aware of ongoing proposals prepared either by Spanish partners or by other EU beneficiaries where they might need an entity working on the digital aspect of mental health so the answer is that within the calls I presented there is not only a specific focus on e-mental health but that doesn't mean that if a partner of any organization today is representing participating in this webinar wants to address that issue you can maybe find a way to add the audiovisual component to an ongoing proposal that has not been submitted yet before the 17 of October Muchas gracias Hugo Bueno no veo más preguntas si las hay podéis siempre escribirnos por correo así que pasamos a la clausura del webinar y para eso contamos hoy con Silvia Oger que es la nueva directora de la oficina de proyectos europeos Adelante Silvia Hola buenos días a todas y a todos lo primero que quiero hacer es excusar la asistencia de nuestro director general Sergio Pérez que no ha podido intervenir en la jornada porque porque se encuentra de viaje fuera de Navarra en segundo lugar agradecer a los y las ponentes por estas intervenciones que espero que hayan resultado de vuestro interés y que bueno seguro que nos han ayudado a tener un poquito más de luz sobre este tema tan interesante como es la salud mental y cuáles son las políticas que se están moviendo en Europa al respecto y ya por último bueno me quiero presentar para los que no me conozcáis yo soy Silvia Ojer y soy la nueva directora de la oficina de proyectos europeos dentro de la dirección general de acción exterior esta oficina de proyectos europeos para los que no lo sepáis bueno se creó en la dirección general de acción exterior del gobierno de Navarra en enero de 2021 y se enmarca en lo que es el plan estratégico de la dirección general que es el primer plan de acción exterior 2021 2024 que ya ha mencionado antes la consejera este plan estratégico tiene tres ejes de trabajo el primero es Navarra en Europa el segundo es Navarra transfronteriza y el tercero es Navarra en el mundo entonces el eje que a nosotros nos toca que es Navarra en Europa pues al lo que tiene como objetivo es pues fortalecer la presencia de nuestra comunidad en Europa posicionándonos como una región competitiva e innovadora y para eso pues bueno tenemos dos instrumentos principales uno en la oficina del gobierno en Bruselas como ha comentado antes la consejera y que es quien organiza esta jornada y el segundo nosotras que somos la oficina de proyectos europeos la oficina de proyectos europeos tenemos como misiones fundamentales pues por un lado transmitir esa información que se genera en Europa tanto respecto a las políticas como respecto de las posibilidades de financiación pues transmitirla a las entidades de Navarra que puedan estar interesadas tanto públicas como privadas y a la ciudadanía en general y luego otra de nuestras misiones importantes es fomentar la participación de la propia administración de la comunidad foral pues en proyectos europeos o en redes y partenariados europeos en temas que resulten de interés estratégico para Navarra entonces bueno para acabar lo que os quiero decir es pues que nosotros estamos aquí para ayudaros en todo lo que podamos para acercaros a Europa que para ello contamos con varias convocatorias de ayudas contamos también con la posibilidad de que tengáis una asistencia técnica especializada en temas europeos y también la posibilidad de actuaciones de formación todo ello para ayudaros a las diferentes entidades a acercaros a Europa entonces bueno pues aquí quedamos a vuestra disposición para lo que lo que podáis necesitar ya finalizo pues gracias a todos y a todas por venir y espero que nos encontremos de nuevo en estos eventos que organiza nuestra delegación hasta hasta luego es que recasco muchas gracias a todos y os invitamos al próximo webinar que será el 20 de octubre y será sobre la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales saludos desde Bruselas muchas gracias